Fueron sepultados este domingo bajo fuerte dispositivo de seguridad los restos de Alexis Fernández muerto a tiros en confuso incidente en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Recordamos que el hecho ocurrió en la avenida Bienvenido Fuertes Duarte y según informe de la Policía Nacional, las heridas que le provocaron la muerte fueron ocasionadas por Henry Peralta Brito. Hoy familiares del occiso clavan justicia. Yo lo que le pido es que se haga justicia porque mi hermano nunca se metió con él, él le dio para los hermanos míos. Para mí era un hombre que era serio, no era delincuente, estaba trabajando en el ayuntamiento con alegría y a él le dio por los hermanos míos. Yo lo que quiero es justicia porque los inocentes no pueden pagar por algo que cometió él. Nosotros no somos así, nosotros tenemos otro temperamento. Él sí, otra forma de ser. Él sí mató a Alexis. Y yo lo que quiero es justicia. Yo le pido a las autoridades que busquen a Henry donde quiera que esté porque anda aquí en el pueblo. Él no se ha ido para parte, él de donde quiera sale. Él ha pasado por aquí en carro. Cuando llevábamos ayer el entierro, él pasó en una motora. Yo le pido que por favor que pongan más atención porque él vive amenazando gente. Anoche me dijeron que es un agente por ahí, no sé, me dijeron, nosotros, él no puede estar cogiendo a nosotros que se entera, nosotros queremos que él pague porque nosotros somos como él. Que tuvieron problemas y vino a pagar con un inocente porque si aquí estoy yo que soy madre y si un hijo me mata a uno por tal sitio, nadie tiene que tener represaria conmigo. Nosotros no tenemos que tomar represaria con ninguna de sus familias de él porque la familia de él no ha más dado a ninguno de nosotros. Y él le ha cogido con ese muchacho, yo estoy de ahí nada, simplemente ese muchacho lo que era tío de Molleto y ya Molleto estaba preso. Él no tenía que tomar represaria con él. ¿Qué es la justicia? Yo pido justicia, que sea una justicia que le den lo que le tienen que darle a él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!